Mami me ponen bien bellado, chingamos todas las noches y te destapo Te doy ese culito otra vez y me pongo sato Tengo un par de prendas, me visto bien caco Y al angelito en los pies le dejo los aparatos Chamo un polvo de encima de mi, me ve el culo mami Te quiero ver calentándome, traje codo de guini maris Chamo un polvo de encima de mi, me ve el culo mami Te quiero ver calentándome, traje codo de guini maris Eso si tu diablo el nene malo va a hacértelo en aire y guago Mira al cielo un trago al suelo, con los míos que ya se fueron Estos cabrones no tienen miedo, es la verdad que verga valemos Isolando con Chris, te pagamos el yen Tu haces sentadillas Gracias por ver el video